Mujer y Militancia en la Política Bueno, lo primero, vamos a quitarle los nervios a Marisol, no sé cómo hacéis cuando hacéis lo del teatro, eso de mierda a mierda, no sé cómo hacéis, y un poco que, bueno, tranquilidad, aquí en realidad todos nos conocemos, con lo cual, esto es como estar en casa, entonces, Marisol, tú no existes en el año 37, a mí siempre me gusta saber un poco de la familia que uno viene, es decir, porque a veces eso nos da claves para entender cuál es el proceso que llevamos, si quieres, un poco que empecemos ahí por hablar un poquito de tu familia, de la posguerra... Bueno, pues, todo fue normal, yo nací en Torre la Vega, pero al año fuimos a vivir a Molledo, por el trabajo de mi padre, Y ahí estuve hasta los cuatro años, por un suceso, en el trabajo, y volvimos a Torre la Vega Mi padre no estaba, entonces fue una serie de... mucha revolución, de vivir en unas casas, en otras separados, mal, fue unos años malos, 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 de vivir separada de mis hermanos ¿Pero por qué vivíais separados de vosotros hermanos? Pues porque llegamos a Torre la Vega, otra vez, y no había casa, nos recogió en principio una bisabuela, malona ella, cándida joía, y mi madre tuvo que ponerse a trabajar Y muy descuidados, porque mi madre no podía atendernos, ya que ella vieja, le importábamos tres puñetas Y luego fuimos a vivir a la casa, esa misma, en la que estaba viviendo también, la persona que fue culpable de nuestras desgracias Era un cúmulo de cosas extrañas, y al cabo de... ¿A quién te refieres? Es decir, porque... ¿te has entendido tú? Sí, es que yo quiero pasar por alto... Eso, vale Algo que fue muy duro, y que no viene a cuento casi... De esto, pues venga, lo pasamos Bueno, una persona perjudicó a mi padre en el trabajo, mi padre como consecuencia fue a la cárcel Sí Y eso complicó la vida de la familia Todo se torció, con diez años de condena, una vida buena, sana, mi padre era director del banco Que entonces era el banco Torre la Vega, lo que fue después el banco Santander Y una chapuza que le hizo el familiar, muy gorda, claro, y luego se desentendió Y no teníamos más que tuvimos que ir a recalar justo a su casa Porque no había más familia que de la casa Sí, había más, pero también se desentendió Bueno, total que mi madre trabajó para aquel negocio que montó aquel tío de ella Hermano de su padre De su... de su padre, sí Y vivíamos en esa casa que era una pensión De hecho estaba allí de... de pensión don Samuel Gil y Gaya Que habréis oído hablar de él, catedrático De la Academia de la Lengua Nombre maravilloso, pues nosotros éramos crías, le hicimos muchas chapuzas Estábamos por las habitaciones, registrábamos los cajones Bueno, que fue Nos odiaron a muerte, pero entramos de repente allí cuatro chavales Fíjate Total que un día Mi abuela Nosotros vivíamos aquí Y mi abuela vivía aquí, dos portales pegados Se la revolvió la conciencia Bastante culpable En aquellos hechos Y nos metió en su casa Ahí empezó otro tipo de tortura Ahí se lo había Dioses, Cristo, Santo, Rosario Varios vírgenes En todas las habitaciones estaba el trío Franco, José Antonio y el Cristo Y a la entrada había, bueno, como esa pared de cuerpo entero Y en ese ambiente nos criamos ya desde los... Siete años tendría yo Nos quitaron de aquello, pero bueno Ya era más cómoda la vida Más ordenada El hambre era la misma Porque era la época El hambre era terrible Y éramos mucha gente Éramos once En la casa Trabajaban Uno, dos tíos No era mi madre Entonces estaba en Abastos Las oficinas de Abastos Consiguió entrar Bueno Y allí ya la vida fue Como si dijésemos Más ordenada Porque mi abuela El fin era una mierda Pero bueno Era otra calidad de vida Entonces vino mi padre A los cinco años justos Porque mi padre Era muy hábil con los números Trabajó allí Hacía de todo Además era una persona buenísima Y entonces nos fuimos de aquella casa A vivir a un barrio Que soy la inmobiliaria Y entonces no había más que una casa allí En el Quinto Pino Y de allí Al año escaso Nos fuimos donde la otra abuela Madre de mi madre La vida igual Solo que Más tranquila Tanto agobio de Era una casa en la que se rezaba el rosario Todos los días Los hombres Jóvenes entonces Podían salir después un rato Todo era No sé si en la iglesia Todos los días Todos los días Estábamos hasta las narices Llegaban las Semanas Santas Y nos metía allí En aquellos concilios Que hacían un olor A colonia mala A humos Y a velas Y a peáis Y a pises Que era espantoso Yo todavía tengo Ese olor de vieja así Y de Y cuando salíamos A los rosarios Nos llevaba A una tienda Que entonces ya no era tienda Fue muy famosa Porque se vendía muchísimo Que eran los chocolates Corona Sabina Corona En la calle Ancha Estaba la casa Y donde se trabajaba Y nos metía Con aquellas otras viejas Así que salimos de aquella casa Cagándonos en Dios puto lo alto ¿Y cómo evolucionó la cosa? Pues nada Aquí ya Casualmente volvimos a ser once Pero de otra manera Estaba la bis también Que yo he conocido Tres bisabuelas La otra bis Esta bis era Carola Ya un poco Ida para allá Y bastante torcida Y que también Pero bueno Hacías mucho caso Mi abuela Y Nosotros éramos cuatro hermanos Y mi madre entonces Tenía en este momento Tenía 39 años Y se queda embarazada Y ese fue mi cambio profundo Porque yo tenía otros planes de vida Y los 18 años sin cumplir Me metieron en las NIAC O sea me cambiaron Mi madre habló con la dirección Esto era el año 54 Y encantados O sea fue mi madre Y me metieron a mí De la fábrica ¿Cuáles eran los planes Que tú tenías en aquel momento? Pues hombre A mí me gustaba irme por el mundo Primero me iba a meter monja Cosa de la que me libré sola Y después yo lo que quería era viajar Decía tengo una amiga aquí y aquí Pues mira Cuando tenga 18 años Que ni Jesucristo me va a quitar De ir a ninguna parte Me voy O sea mi madre estaba aterrada Debía ser una chica de carácter Pues mira En la familia fue terrible Toda la familia tenía un concepto Bueno ya quisiera La generación de hoy Compararse conmigo entonces Pero entonces lo que yo hacía Que serán barbaridades Yo no me acuerdo de ninguna ¿Cómo que? Tiene una idea es que no Bueno como beber Fumar Venir a casa a las 4 de la mañana Es que se yo Bueno si normal ¿Y cómo fue? Hoy Lo que es que entonces con 18 Y cuando empecé a la fábrica Pues ya Más Más Y mi abuela que cuando en cuando Ya algo decía Ay Juan ya te lo he dicho yo Que hasta tenéis que amarrar en casa Pero bueno ¿Dónde está el drama? Total que ya nada Trabajé 19 años Cuéntanos un poquito Cómo fue tu experiencia En la fábrica De iniciar en la fábrica Lo que es salir del mundo De la libertad a los 18 años Sí es cierto que en la fábrica Yo llevaba ya un tipo de vida Pero la fábrica me Me dio más libertad Con el trato de otras personas Más mayores Más libres Más Porque había Había de todo Gente magnífica Pero había las burras aquellas Y yo pues Como que aquellas reuniones A veces me gustaban más Explica Pues gente de tacos Gente de Más libre Más Y a mí me gustaba Porque había la otra gente Que había gente magnífica Y todos éramos muy buenos Claro No pasaba nada Pero me fui yo calentando Tenía unas amigas Ya un poco mayores Que salían más Pues yo sé irme de casa A las 8 de la mañana Y volver al día siguiente A la hora de comer No pasaba ni por casa ¿Y era lo habitual en aquella época? No No Para nada Para nada Para nada Eso era Para considerarlo salvaje Y llegó un momento Que ya ni preguntaban Si se habrán matado por los judíos Y salir de casa A las 8 de la mañana Dar las 8 por ahí Tomando copas Y venir uno Y decir Estar con unas amigas Nos vamos a Burgos a bailar Fíjate Cómo estaba el escudo entonces Por mí iba a Burgos a bailar Volví a la fábrica A las 8 de la mañana Eso sí Eso no fallaba Me acuerdo de un amigo Era homosexual Muy simpático Decía ¿Sabes lo que hago yo Cuando estoy de juerga? No sé si Algunas de las mayores Os acordaréis De la veñula Eran unos tubitos así Chiquitines Con una crema transparente Te la metían O se te ponía esto azul Y te brillaba Y entraba en la fábrica Eso hasta después Hasta O sea Hasta mediodía Por la tarde No podía con la máquina Como el natural ¿Y cómo fue el salto de esta vida A llegar al OAC? Bueno Viviendo en esta casa Que estaba mi tío el cura Que entre mi tío Y entre mi madre Y yo Estaba este Que calmaba un poco la tempestad Porque había momentos de Vamos a hacer con esta Llegó una tía mía Un día Llegó a casa Y están con una cara de palo La tía mía Y su marido Y mis padres Creí que se había matado alguien Y yo Pues ¿qué ha pasado? Dice No, que viene a comentar Tu tía Que si te metemos En las oblatas Hija de puta Menos mal Que mis padres Eran razonables Pero bueno ¿Qué ha hecho? ¿No? Porque es que Fíjate cómo vive Y dice Bueno Pues ¿qué vamos a hacer? Alguna castaña Trae de vez en cuando Pero Esas se pasan No, mis padres ya Lo asimilaban Lo gordo fue Un día Que le dije yo A mis padres Que quería tener un hijo Y dice Bueno, ¿y por qué? Yo tenía muchos novios De estos de tres meses Y no había que los aguantar Y en cuanto Tocaba un poco Así el tema Si este no Y así me tiré Hasta los 35 años Y yo quería tener un hijo Y quedarme libre Mis padres estaban bien Yo trabajaba Tenía un buen trabajo Bueno, pues tengo un hijo Y ya está Ya no tengo que ocuparme Ni de novios Ni de maridos Ni de nada Y yo tenía Buscó un personaje Muy fabuloso Culto Guapo Buena persona Y se lo propuse Sin más ni más Dice Dice Pero ¿Cómo vamos a hacer eso? No, no Tú no te tienes que preocupar De nada Yo me quedo en mi casa Con mis padres Dice Sí, ¿y mi responsabilidad? Porque no, hombre, no ¿A qué fin? Tú te olvidas, Caro Era incapaz Claro Le fuiste a preguntar A alguien sensato Era incapaz Y esto ya era Yo he cumplido los 30 Y a los 35 me casé Apareció por ahí ese Que me estaba destinado Por lo visto Había que redimirte Ya Ni más Total Que yo viviendo En esta casa de mi abuela Como estaba el cura Pues él fue tanteando Me hablaba Y él me llevó a la hogar Los primeros cursillos que hice Los daba él Bueno, los daba un Un civil Un civil Sí Había siempre un cura Pero El día de tu madre Era este Carlos Sí, Carlos ¿Cómo se apellidaba? Gómez Blázquez Gómez Blázquez Que yo creo que los que venís de Malia Yo sí le conocéis a Carlos, ¿no? Que fue cura en Maliaña Claro, alguno la habrá conocido Bueno, pues era buena gente Y como fue una vida muy social Muy pendiente Bueno, pues con los obreros Y todas aquellas cosas Que él era un hombre Que lo trabajó Terminó yéndose de la iglesia Porque no lo pudo soportar Muchas acusaciones Muchas Pero antes de seguir Me he metido en la OAC Te he metido en la OAC Y ahí empecé Que era un cursillo de la OAC Un cursillo de la OAC ¿Qué es lo que hacíais ahí en un cursillo de la OAC? Pues bueno Te explicaban El futuro del país Mucho de la iglesia Mucho de... No eran unos cursillos de cristiandad Pero Tenían mucho de religión Me acuerdo de aquel Como se llamaba aquel hombre Que era un poco mayor Que decía mucho aquello de Ya oigo los cascos de los caballos Y decía Madre mía Me daba como miedo a mi aquello ¿Y Julián? No Un señor ya un poco mayor Ahí como se llamaba aquel hombre Ya no me acuerdo Bueno, no me acuerdo de nada Pero no me estoy inventando nada Total que Yo ya hice otro cursillo Que es este Del que te traigo la foto Y ya pues en Torre de la Vega Empezábamos a trabajar los grupos Estábamos en los Sagrados Corazones Bueno, primero trabajamos más en En Santander, Gómero de la Callista En Rua La Sal Había un centro Y después ya en Torre de la Vega De hecho en Torre de la Vega Había sede En la iglesia de la Asunción Una casa que hay enfrente Tenían ahí una habitación Con todo preparado Íbamos a estrenar el centro Pero El párroco era Don Teodosio Herrera Militar él Nunca jamás No nos lo permitió Ni le hemos conocido el centro Pero ¿Por qué alguien como Teodosio Herrera Se oponía a un movimiento Como la UAC tan cristiano? ¡Ay! Y mucho más ¿Qué es lo que estabais haciendo En aquel momento Que le levantarías a él un poco No, 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 no Él sabía perfectamente Lo que era la UAC Y a qué se dedicaba El trabajo en las fábricas No evangelización Pero bueno Comprometer a los trabajadores En que se... En que espadilen Más o menos Se hizo muchísimo Se trabajó muchísimo Hubo mucha gente Pero este hombre Pues ya sabes En muchísima iglesia Estuvo en la oposición Muchísima En los rojos Que vienen ahora A meterse En casa Porque no lo miraban Como que fuésemos Éramos un movimiento cristiano Éramos un movimiento de izquierdas Para ellos Claro Y concretamente Tú en el trabajo En la UAC ¿Qué recuerdas? Es decir ¿Qué cosas así A ti te marcaron Para cambiar O para ir organizando Tu pensamiento? Pues era muy entretenido Y era muy interesante Y muy cultivador Los cursinos Los grupos sociales Los trabajos que se hacían Estábamos toda la semana Estudiando unos temas Y luego Se reunía Hablábamos de todo Se iba ¿Cuál eran los temas? Pues los temas eran sociales Generalmente Por ejemplo ¿Te recuerdas de alguno En concreto Que te marcara? Todo 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 Porque eran cosas Que para mí Eran todas nuevas Tomas ya Conciencia en la fábrica Entonces empiezas A envalentonarte Hicimos algunas cosas Aquellas compañeras Tere Eva Que era una mujer genial Muy inteligente Era de oreña Hicimos algunas revueltas Ya apoyadas Sí, pero con esas revueltas Que fuisteis A por lo encargado ¿O cuál era vuestra Vuestra reivindicación? No, no lo cruzábamos nunca Pero me refiero a A reivindicaciones Que se hacían ahí en la fábrica Que chocaron De que va esto Que tuvimos problemas Pues esas cosas Son las que nos abrieron los ojos Lavar en principio Lavar Como lavar Trabajamos mucho Mucho y mucho Eh Problemas de estos De tener problemas Vamos Yo me acuerdo de Por cuenta de lavar Pues aparte de repartir hojas Las primeras hojas Que repartimos Me acuerdo yo De ¿Cómo se llama? Solinís Solinís Que era Sí El cura No Un hermano Estaba en la bar Cuando íbamos a repartir Las primeras hojas Decía Morante Un gran hombre también Dicía Cuando hay mucho miedo Hay que gastarlo Porque bueno Solo hay que pensar En salir una noche A unas hojas Que en la vida jamás Y Solinís Dicía No Podemos ir con visera Y gafas Dicía Morante Mira A ver si nos van a llevar A cárcel por cacos En vez de por repartir hojas Era un cac Y aquel Horroroso Ya te fuiste Envalentonando Ya llegaban otros momentos Ya te buscabas La manera de Bueno es cuando Te pillaban Pues te pillaban Y te pillaban Y ese fue el hecho Bueno ese que te he contado antes Si pero ese fue después De tu bautizo de fuego ¿No? Por llamarlo así Ajá Lo del primero de mayo O ya primero Tuvisteis alguna movilización fuerte Hombre antes del primero de mayo Si la UAT Funcionaba Y hacíamos muchas cosas Yo estoy hablando de ti No de la UAT Ese Bueno pero ese fue un acto El primero de mayo Pues de la UAT también Más o menos Entonces todavía La URT Estaba lejos Después 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 Claro Como la UAT Muchas cosas En principio hay dos cuestiones Que yo no sé Cual fue primera O cual fue después Si fue primero Lo del campo de fútbol O fue primero Ah eso era con la UAT Si 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 Pero cuéntanoslo Que te me lo has contado a mi Pero a estos no Ah pues era Cuando iban a matar Aquellos Las últimas Firmas de Franco No Lo del juicio de Burgos El juicio de Burgos Ah Y nosotras Marta y yo Y otras cuatro personas Entre ellas Pachi Que fue un muchacho Que mataron En una berrieguna No Estaba al fondo allí Cuchicheaba algo Y señalaba Y digo Marta Ya están aquí Bueno Quitamos la pancarta Y nos llevaron a la comisaría Y nos metieron a la cárcel Y nos metieron a la cárcel Quince días Allí estaba ¿Cómo se llamaba aquella? Silvia Silvia Rufino Silvia Rufino Después entró Luli Es que eso fue cuando los carteles ¿Ves Marta? Si eres tú la que tenía que estar aquí Marta ya la hemos tenido Marta ya la hemos tenido Bueno total que nos llevaron a la cárcel Por la pancartilla Que me acuerdo yo mucho de Aniano aquel Porque aquel Le mataron de un tiro En la berrieguna Y con la OAD Luego estuvo lo del primero en mayo ¿Te recuerdas cómo organizasteis Lo del primero en mayo del 68? ¿Cómo fue aquello? Bueno pues organizó en el centro Y era el primero Pues íbamos también un pelín Porque claro Llegas a la plaza de De Correos Y están allí los luis En los jeeps Parecía una guerra aquello Y así todo Allí nos concentramos Enseguida saltaron Dieron palos todos los que quisieron De hecho a Miliuco le Perdió la visión La mitad de la visión de un ojo A José Manuel le dieron caña Hubo más heridos Y a nosotras tres Entonces era presidenta de la OAD Todavía Esta María Jesús Cuesta Asunción Blanco Compañera mía de trabajo Nos llevaron a la comisaría Y nos tuvieron 24 horas No hubo más violencia Bueno Violencia de Te decían cosas Para la amor física no Por la mañana Y esa fue la primera vez que te decidieron Sí, sí Y después Hubo una detención Que yo ahora no me acuerdo Por qué fue Que nos llevaron allá arriba Al Nos llevaron detenidos Pero estuvimos también 24 horas Pero ya era un montón de gente Nos llevaron mantas Así que entonces es cuando Quiso intervenir Un tío mío Entonces era concejal Del ayuntamiento De Torre la Vega Y a toda cosa Me quería sacar Y dice Me muero, me muero Vine aquí a la familia A sacarme y me muero Y entonces Mi padre era primo El que era entonces jefe De la policía nacional Aquí Que a alguien le habréis conocido Un tío que le llamaban Carlos Manchas Porque era muy castaña Y tenía la cara De esa de morada No me acuerdo Como se apellida Como se apellidaba Bueno Carlos Manchas Le llamaban de Motec Aquí en Santander Y era jefe De la policía nacional Y decía a mí Que va Este Y el otro dijo Que de ninguna manera Digo por menos mal Madre mía Qué vergüenza Que te sacaran de allí Pero porque te daba Más vergüenza Que te secaran allí A quedarte allí Me daba más vergüenza Que me sacaran Pero por qué Ay por Dios Porque me habían detenido Con todos los compañeros Por algo que me parecía a mí Pero la familia Sacarte como si fuera allí Que te van a degollar Me parecía muy indigno Sí Pero bueno No se enteró nadie Y ahora no sé Por qué fue aquella detención Pero sé que estuvimos arriba En donde se En los juzgados Fue cuando echaron A Morante Y a todos De Las Niace Que te escogieron Echaron un montón De gente Sí Bueno Eran las comisiones Obreras entonces Ya Las antiguas comisiones Y detenían en Las Niace Cada día Al principio de una Que venía un tañón Déjala Era en Los Pinares Y decían Los obreros están llenos De obreros Y estudiantes Sí Y en las calles montañesas Ya no se temían los guardias Y luego María Jesús Cuesta Villa Ah salido de la cárcel El ser briligno dice Pero al himno de comisiones Sí Le trajo Un tañón de Madrid De una reunión de esas Decían El 27 de octubre Convocan las comisiones Huelgas manifestaciones Y boicot A los transportes Y así va contando Una serie de cosas Y lo termina Con María Jesús Que había estado Seis meses En un penal Por culpa De Solar Un comisario Que había en Santander Que hablando con él María Jesús Le tiró las gafas Eso es lo que fue a pasar No sé si las quitó Hoy Oye Seis meses A un penal Le mandó Bueno Serían cara Las gafas Ya se ha muerto Nos estabas contando De la reunión Que te recordabas De comisiones Es decir En aquellas reuniones ¿De qué hablabais? ¿Qué es lo que se planteaba? Si te recuerdas Pues no No te recuerdas No, porque esas reuniones Yo no creo haber participado Yo en realidad Al cambio La ORT Ya un poco después Entrao yo En eso Aunque estuviera en los principios Pues tampoco Tampoco demasiado Tampoco demasiado Vale Entonces El paso de De la OAC A la ORT Para ti ¿Cómo fue ese proceso? Bueno Pues es otro tipo de De trabajo Se deja lo de la OAC Pero ¿Por qué cambia? Es porque La organización revolucionaria De trabajadores En principio Suena un poco Para los que somos Un poco ignorantes De todo esto De una organización cristiana A una organización revolucionaria Ahí tiene que haber Un proceso Pero ya había Ya estaba aquello Sembrado Sembrado Ya cuando pasas A la ORT Ya La OAC En realidad En eso Degeneró Partidos Pero sin violencia Pero sin violencia Vamos Yo creo que fue una cosa Así muy Tú me contabas Es que una cosa Una cosa que llevaba Una cosa que llevaba Siempre en el bolsillo Era el libro rojo De Mao Ahí me encantaba Sí ¿Qué tiene que ver El que llevaba Ese libro rojo De Mao En ese proceso Del agua? No No Simplemente me gustaba ¿Te gustaba? Sí Ese me le quitó Que también le debió De gustar A la Guardia Civil A mi casa Entraron a Ya en la ORT Ya como a Aunque ellos pensaban Todavía que éramos Gente religiosa Y lo éramos Fueron a registrar Dos veces Llevaban dos señores De la calle Dos vecinos De la escalera Y eran dos guardias civiles De la brigadilla No de guardia civil Y Venimos a registrar Claro mi madre Se unió Aquel tropel de gente Nos presentábamos Este es el sistema De la calle Dos vecinos Aquellos pobres vecinos Se pasaron un año Pidiendo perdón Y bueno Pero vosotros ¿Qué culpa tenéis? Y se llevaron libros No tenía ni puta idea De lo que se llevaban Aquí hay más libros De rojos Que de curas Aquí hay más Se llevaron un montón De libros No sé por qué Por otro Los libros Los vas a la tienda Mañana Los vuelves a comprar ¿No? Sí Digo yo Y en ese momento Me jorobó más Porque se llevaron Los goes Una cosa que había Creado El fundador De De la UAD Rovirosa Que eran grupos Obreros De estudios sociales Se hacían muchos Trabajos Sobre todos los temas Del trabajo Era un bloque De papel así Era unos verdes Otros azules Según el tema Del que se tratase Socialismo Política Tal Pues se los quedaron También Pues yo no creo Que aquel día No pasó más Simplemente Que uno Yo creo que eso Fue como consecuencia No No pasó más No pasó más Me quitaron los libros Y los goes Y todo lo que Atraparon Pero no sé por qué Pero no tuvo más consecuencias Las consecuencias Fueron en el pueblo Es de la ETA Le han encontrado armas Y unas cosas Contaban Y yo cuando Alguna amiga Pues no pasó nada Vino a la Guardia Civil Y se llevó Una docena de libros Pero luego No hubo juicio No Simplemente Se llevaron aquello Y nada más Porque tuve un día Un juicio Que me llevaron Al juzgado Firme una declaración Y el juez Me mandó para casa Pero entonces vino Otro abogado Dijo No, no No te puedes ir A casa Pero ser juez Y me cogieron En un coche Y me llevaron A la provincial Y no te recuerdas Por qué te juzgaban En ese momento Salía Era el médico forense Que era mi amigo Vas a matar Vas a matar a tu padre ¿Qué vamos a hacer? Y luego aquello De las armas Y de la ETA Y de Que la ETA Empezaba Empezaba No teníamos No teníamos nosotros Yo ahora que sacas Tú lo de la ETA Antes estuvimos Hablando un poquito De esto Y yo creo que Nos cuesta un poco Entender A la gente Que no hemos vivido En aquel momento Lo que para vosotros En aquel momento Significaba Todo el movimiento De ETA Pues a mi me gustaba Y de hecho Salvo Los muertos Que no le gustan A nadie Tampoco Te quedas Que le hago yo asco Si Pero que era Que es lo que En aquel momento Se aportaba a vosotros Aquello A vosotros No se En general A vosotros A vosotros A ti Eso Porque yo en general No se Pero a mi era una cosa Que me Que me ilusionaba De hecho yo fui A un par de reuniones A Vitoria Con un compañero Y un montón de chavales De la ETA Y yo de aquellas Dos reuniones Salí Inspirada Digo esto Tira para adelante Y estos Arreglan el gobierno Y se cargan a Franco Y a Dios y a su madre Que de alguna manera Vienes a decir Que en aquel momento Lo que suponía ETA Era como un empuje A la oposición Que iba a ir más adelante A cambiar el Yo estaba convencida De que aquello Iba a pasar Pero bueno No pasó Y en aquel momento Se produce El primer muerto De ETA ¿No? Sí Al que tú En aquel momento Que ya tenías Inclinaciones Poéticas Y tal Le dedicaste A una poesía Te voy a pedir Que la leas Si no te da Demasiado apuro Es que como En aquellos tiempos Todavía estábamos Tan imbuidos En religión Pero es lo que había La poesía Muy romántica Bueno Pero yo creo Que puede ser Un buen testimonio Para entender Cuál era el momento En el que estabais Sí ¿Te atreves a leerlo? Ay, la lee Puestos así El niño se llamaba El niño porque tenía Dieciocho años Javier Esebarrieta Ortiz Lucha Compañero El mundo Está muy triste También está triste Dios En Dios Nos falta esperanza Entre los hombres Amor Lucha Compañero Por la libertad La clase oprimida Que resurgirá Amará por ti A Cristo Y confiará Lucha Compañero Por la libertad Los hijos Merecen un mundo Mejor De paz De justicia Caridad Y amor Lucha Compañero Por la libertad Que no haya injusticias Que no haya opresión Que haya fe En los hombres Y esperanza En Dios Lucha Compañero Por la libertad Gracias Compañero Gracias Por luchar El mundo Que odiaba Ha empezado a amar Luchan ya Las masas Por la libertad Porque diste vida Porque diste amor Porque en nuestras almas Renace la paz Gracias Compañero Gracias Por luchar Este era El poema Al chavalito Y que fue publicado En Gara En aquellos años Que le llevó Un compañero Nuestro Emilio Que tenía relación Allí bastante Con Con el país vasco Y con toda aquella gente Y antes también Nos estabas contando Cerrando esta parte Y agradeciéndote Que lo hayas hecho Que lo has hecho Mucho mejor Que si lo hubiera leído yo Eso se lo digo a ti ahora Que lo has leído muy bien Y yo creo que también Nos sitúa un poco En el momento en el que estabais En aquel momento Lo que era el tiempo del agua El tiempo del paso La RT Un poco Esto Es en ese paso Pero en aquel momento También nos comentaste Hablábamos antes De que en tu casa No sé si antes O después De esto que estábamos hablando Tenías reuniones Con chavalitos jóvenes Ah sí Tú y José María Gruber Que estabais allí como José Mari Pedro también estaba Pero era más joven Andrés Andrés López Romero Que fue concejal después Andrés López Romero Sí Hablábamos pues de todo No sé Cosas porque eran Muy jóvenes Y Con ganas Igual no estaban En el sitio indicado Porque yo Mucha chispa no daría En aquel tiempo Este Nos detuvieron por hojas A José Mari Andrés Y a mí Por repartir hojas Sí Una noche Pero antes de eso Yo le preguntaría a Pedro Si nos puedes apoyar En este sentido Y contar un poquito Qué es lo que hacíais allí En aquellas reuniones Porque tú en aquel momento Tenías 17 años Y qué te llevó a ti Allí Por ejemplo Porque No sé La inquietud La curiosidad Saber Más o menos Ya trabajaba Y sabía Pues que había allí Unas reuniones En las que Iguales Pues se hablaba De De sindicalismo De Dignidad De trabajo De libertad De todas esas cosas Eso es lo que hablabais allí Eso es lo que hablábamos Y vuestras personas En aquel momento Era La referencia nuestra Era Marisol Era José Mari Era Los que teníamos referencia Porque Éramos críos prácticamente Teníamos 20 personas Igual Una salida pequeña Y allí Hablando Más que nada Escuchando En mi caso Escuchando Escuchando ¿Y cómo acabaron Aquellas reuniones? Por una denuncia Más que una denuncia Un vecino Que era Médico militar Una buena persona Llamó a mi padre Y le dijo Hay un rumor Estábamos en pleno estado De excepción ¿En qué año Era más o menos? El 68 Un poco antes igual El 67 Sí ¿En qué estado De ese tiempo está? El 67 Por ahí Y entonces le advirtió Le dijo He oído comentar Que van a ir a por ti Porque en tu casa Mi padre Y mi madre Por un grupo de jóvenes Ni dieron Que eso podía tener Algún peligro Y entonces Hubo que cortarlo Y eso fue Que cuando repartí Unas hojas Aquellas hojas De la noche Unos días después Llamaron a declarar A un montón de chavales Porque pensaron Que esas hojas Venían de ese grupo Y yo creo que ahora Sí que nos tienes que contar Con todo el gracejo Que te característica Lo que pasó esa noche Pero con todo lujo Detalles por favor Esa noche Salí yo como a las Nueve y media de la noche Había un sur de esos Que cuando hay sur aquí Vuela todo Que noche Se le dio con un pañueluco Y el montón de hojas Y el puño de chinchetas Claro Y salí dispuesta A pegar las mil hojas Casi mil hojas que eran Y cuando pasaba Por el barrio Covadonga Pues alguien me vio Y me conoció Venía en bicicleta Desgraciado Y según me vio Dio la media vuelta Hasta la comisaría Dijo Mario solo está repartiendo hojas Echándolas en los buzones Entonces estaban Los portales abiertos Y bueno Eché un montón Por todo el barrio Y seguí Por el malecón Hasta Torres Y ahí por el malecón De noche Escoñándome Porque no había ni luces Pero por todos los postes Y por todo Bueno Estuve en sierra Bueno toda la noche Me dio para mucho Porque además yo camino bien Y a las 7 de la mañana Pegué la última hoja En la calle Santander Ya Cerca de mi casa Entonces yo todavía Iba a misa Y a comulgar todos los días Todos los días Antes de ir a trabajar Y de la hoja Aquella que pegué Me fui a la iglesia Y después a trabajar Derecha Y a eso de las 12 Viene el que era entonces El sindicalista El ¿Cómo se le llama? Bueno, ese El enlace sindical Jurado de empresa Jurado de empresa Yo creo que era el único Que había O no sé Y que me esperaba la policía Las Niace Tiene dos puertas Una aquí arriba Entrando por Y otra entrando por Santander Por Barrera Así que fui allá abajo Y estaba El jefe El Jefe de los guardias Dos guardas De allí de Esniace Y no sé qué más Y la policía Y a tal punto Daban ya las 12 y algo Y como los obreros Salían a las 12 y cuarto Pero vamos a aguantar aquí Para no sacarla Cuando salen todos los obreros Que menuda la que armamos Cuando ya salió todo el mundo Me llevaron a la comisaría Y me metieron En la Donde el de Laya Y lo primero que había Encima de la mesa Las mil hojas Casi me muero Digo ¿Por ello esto? Dice ¿Qué noche nos has dado? Toda la noche detrás de ti Por todo el pueblo Dice Aquí están las hojas Dice Las chinchetas No las pudimos quitar Se creó De qué tiro Qué disgusto Dice Pero bueno ¿Y esto? Y me lo contó Dice Digo No me digas Quién es Porque me muero Dice Si tú supieras La de compañeros ¿Qué tienes? Que vienen aquí A contarme cosas tuyas Qué horror Digo Ni me los nombres Que no lo quiero saber Dice ¿Tienes uno? Dice Es que además era tonto Dices que quieres ser policía Está todo el día leyendo No me los policía casi Digo pues igual se logra Malo, malo El caso es que Intuí Cariñosísimo Cariñosísimo Oye Una bellísima persona Esta todo el día Cuando tenía la regla Por ejemplo Como llevaba al almacén Me preparaba un octalidón Y una manzanilla Con alcohol de 99 grados Me tomaba allí Un cantarón Y como Dios después Me cuidaba muchísimo Pero esa gente ladina Zorra Uy Y había más Había más Pero bueno Eran los menos Eran los menos Yo un poquito Te quería preguntar Porque luego en tu vida Se produjo un cambio ¿No? Es decir Lo que suponía Cuando tú por fin Decides asentar la cabeza Y casarte ¿No? Entonces Si te parece un poco Que nos cuentes ¿Qué significó ese cambio Para ti? Pues mira Yo me casé Sin echarme novio Como yo hacía Todas las cosas Y coincidió Que vino por allí Y al cabo de 10 años Volvió a aparecer Y esto era en agosto Y en abril me casé Sin más Visitas Ni más nada Yo lo tenía claro Pero vivía en Alicante Y eso yo me tuve que marchar Por cierto Que yo pensé casarme Sin casarme Es una boda de estas Que se hacen ahora Pero entonces no se podía hacer Tenía que hacer Una declaración Renegando de la religión En el juzgado Una movida Que me caso Déjalo Y Y le dije tal día ¿Cuándo Semana Santa? Ahora en agosto Pues el lunes Pues el lunes El mismo lunes De Semana Santa Me casé Dice No es que ese día No puede ser De igual Pues me voy Claro Dice No es que no sé Que me explicó De las velaciones Y todo aquello Dice No te puedo casar Bueno pues no te preocupes Ya volveré Pero el hombre Dice allí A las 8 de la mañana Con la familia Y cuatro amigos Y si me casó Por eso tengo dos fechas De boda El lunes de Semana Santa Y el día 16 de abril Que caerá Cuando caiga Un día cae el lunes Otro día cae el viernes Otro día Así que Cuando digo Hoy me casé yo Y cuando a los 4 o 5 Digo Pues hoy me casé yo Dice ¿De qué vas? Digo Pues es cierto además Entonces me fui a Alicante Los primeros meses Fueron malos Echaba de menos todo Los compañeros La fábrica Todo Fue un cambio Brutal Y además Sin nada que hacer Porque dejaste de trabajar Claro Ahí no conocí a nadie Y lo pasé mal ¿Para qué me habré casado yo? ¿Para qué me habré venido aquí? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué vida más horrible? Pero bueno Después ya te echas unos amigos Y De estos de whisky a mediodía Nada liviano Y cuando ya llevaba Tenía un niño ya de un año Y cuando nació el otro Que estuvo muy enfermo Hubo muchísimas complicaciones Una estenosis pilórica Dos operaciones Una a los 17 días Y a partir de aquella Se volvió a poner malo Cogimos un taxi Toda la noche viajando Hasta la residencia de Cantabria Porque allí lo había operado Le había operado un médico Que era pediatra Pero No O no era pediatra Él sabía lo que hacía Pero en una cosa Que tienes que cortar así Cortó así Se volvió a cerrar Y el niño todo lo que comía Lo vomitaba Y aquí según le vio El doctor Sandoval Dijo Bueno este niño está muerto Yo me gustaría saber Lo que le han hecho Si me lo permitís Y bueno En cuanto vio Lo que habían hecho Dijo Bueno Nada Esto Y salió el niño Cuando tenía tres meses Le fui a buscar la residencia Que no me le dejaron traer Probándole alimentos Pesaba exactamente Los tres kilos y medio Que pesó al nacer Con esos niños de Biafra Miraba así asustado Y no te podías acercar Dices que este miedo Le va a tener un año Por lo menos Tenía los tobillos Con puntos Los dos Unos sangre Porque no se le podía Pinchar en ninguna parte Dice Sufre muchísimo Así que esto es un Psicológicamente Le va a costar Dice Generalmente Son niños inteligentes Porque es para bien Bueno No es Seneca Pero tampoco es Bueno Las colocadas sinfónicas Este era el de las sinfónicas Este es músico Bueno Algo hemos hecho de él Pero yo Yo sobre todo Si pero mi nuera Estuvo en la Orquesta Nacional de España Y no tuvo Este no se inspiró Pero bueno Bien Yo sobre todo Estaba interesado Que compartieras Un poco lo que supuso A ti como mujer De toda esta vida Que había sido tan activa ¿Qué es lo que supuso Para ti el matrimonio? Pues el matrimonio Sí Bueno Bien Bien En este sentido Yo tampoco estaba preparada Porque yo en principio Jamás pensé casarme Yo no lo veía No me veía yo Con ese amarre Y tenías amigos Y uno vio Con seis meses Y otro un año Como mucho mi madre Ya lo veía venir Y no Ay Marisol Mira que De hecho Mi padre le gustaba Todas las noches Tomarse una copa de coñac Y fumaba puros Purito De coñac Y tenía una copa De martel Una botella de martel Que le habían regalado Carísima Y decía se la voy a guardar Para cuando se case Marisol Yo tenía un hermano Al que llevaba 20 años Y decía Ay papá Se apolilla el casco Y de hecho La llevó a Alicante Para bebersela en Alicante Bueno Bueno Fue todo El matrimonio Lo primero que yo le acepté Porque bien Yo me casaba No me casaba disgusto Que no era ninguna obligación Estaba bien Pero luego se embarulló un poco Porque No estaba tan bien Como le echaba yo la culpa De Si no me hubiera casado Si no me hubiera casado Aquella agonía Todo el día sola Porque él se iba a trabajar A las 8 de la mañana Y volvía a las 3 de la tarde Pero luego su vida Iba por otros derroteros Y yo pues Me había un poco obligada A ir con él Sí No me disgustaba demasiado Las cosas como son Pero bueno Pero sí supuso Un cambio de tu trayectoria Pero mucho 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 Yo eché de menos todo Los compañeros La fábrica Los amigos Todo Fue brutal Poco a poco Me fui haciendo Pero solo estuve dos años Por lo tanto yo Cuando volví al pueblo Retomé otra vez El sindicato No Porque yo con Jaime No es que tuviera una lucha Pero Por no reñir Donde vas De donde vienes Y meterme en cosas Pues no me metí De hecho En cuanto se murió Fui en picado Sí porque No hemos hablado Del sindicato unitario De la fundación Que es a donde tú volviste Claro Yo cuando volví Ya era el unitario Sí Ya era el unitario Sí Sí Ya era el unitario Ya Y como sindicato unitario Tengo algunas experiencias Por ejemplo A ver Que fue aquello Que encargaron A un compañero Unas hojas Desde Madrid No sé que problemas tendrían Y entonces aquel compañero Había un piso en Suances Del que él disponía No sé por qué Y me llevó Una multicopiadora De aquellas Que te ponías de tinta Hasta aquí Hojas Y tal Dice bueno Tienes que hacer tantas Mañana por la mañana Vengo Te llevo a trabajar Era viernes Y el viernes Y el viernes por la noche Nos íbamos a Madrid Con las hojas Y por Fuimos dos veces Esto pasó dos veces La primera Nos paró la Guardia Civil Como a las tres de la mañana Dios mío Fíjate donde vamos Con todo lo que llevamos En el coche A mí lo de menos Hubiera sido Yo estaba soltera Pues yo estaba soltera No fue a la vuelta Del casorio Fue antes de irse Esto fue antes Sí Y no me pasaba nada Ustedes detienen Pero claro Él era un hombre casado Con cinco hijos A él le llevan en la cárcel Le quitan los trabajos Le quedan todo A mí por puta Claro La cosa está clara Con un casado Por a Madrid A las tres de la mañana Como hubieran llevado Por pilingüe Pero bueno Eso yo Lo admitía Me daba igual Pero lo de él Yo decía Dios mío Que se le hunde la vida A este hombre Entonces yo Me acurruqué así Dormido Dice Es mi esposa Dice Es que a las ocho de la mañana Tenemos un médico en Madrid Vale, vale Bueno Respiro No pasó más Allí nos esperaban Donde hubiera sido la cita Y fuimos a donde fuéramos Ya está Y la segunda vez Yo llevaba mucha hoja Para tirar Que había habido un tropiezo En la máquina Y se estropearon muchas hojas Claro Las puedes dejar en cualquier sitio Ahora mismo no sé De qué hablábamos Y paramos en un sitio Ya de madrugada A tomar café Ya amanecía Y digo Estas hojas Dice Nada La entrada de Madrid Paramos por ahí Y en eso Yo como nunca me siento Pues estaba paseando Y veo que detrás de la casa Hay una hoguera Impresionante Con ruedas de No sé Muchas cosas Digo Ay mira Qué tal si damos una vuelta Y tiramos las hojas Con cuidado Bueno pues Ola si lo tiran bien esto La guardia civil Amotorizada Se meló la sangre Hicieron que paraban Sabía que tuvieron intención de entrar Pero siguieron Ya tiramos todas las hojas Madre mía Qué horror Se pasa muy mal Porque claro Lo de menos hubiera sido Pero hubiera sido cárcel Hubiera sido todo Que yo estaba dispuesta a lo que fuera Solo de acordarme De aquello De que hubiera pasado Pues no, no pasó nada Quemamos las hojas Y Y no pasó nada No pasó nada Me acuerdo que en una de esas reuniones En una casa Pues Estaban muy pendientes de la ventana Siempre había turnos Yo no sabía que Pasaba y dice Echa un vistazo Echa un vistazo Y en esto Uno dijo Hay que salir ¿Qué pasaba? Que notaba Que Que podía haber alguna vigilancia Y entonces vio un hombre Que miraba Y miraba Claro Las matrículas de los coches Burgos Santander Palencia Que hay aquí Claro Estaban preparados Y entonces el tío Fue a la cama A la mat A la cabina Y según estaba llamando Después de aquello Que el otro vio Dijo Tenemos que salir ya Y me acuerdo que salimos Atravesando Todo por arriba Hasta que llegamos a una escalera Que no era Por la que habíamos subido En otra calle Un colegio Era sábado Pero había Chaval Haciendo un pupitre Y una monja Saltamos Era una ventana A esa habitación Una vía puerta Todos saltando por la ventana Por entre los pupitres Corre que te corre Dice por favor Que no cojan a nadie Porque claro Cogen a Esto eran las reuniones Que tenéis en Madrid Y cantas Porque no sé Por si acaso Sí No pasó nada Todos para casa En una ocasión Me detuvieron Por una reunión Claro Yo con de todo aquello Tenía que haber tomado nota ¿Verdad? Sí Lo pasa Que no damos cuenta De esas cosas Un poco después Ahora Y me tuvieron nueve horas Declarando Allí sentada Me trajeron un café Un rato Porque yo había repartido Unas hojas Y querían saber Quien me las había traído A casa Me nombraron a todos Morante Gruber El otro Digo esto fue Unos amigos Que traían las hojas Y que Iban a repartirlas Que se hiciera el favor De repartir Unas cuantas Yo Y pero ¿Quién eran esos amigos? Pues no sé De un grupo Si es que No sé Ni siquiera Bueno Coló Yo un poquito Yo un poquito Porque se nos va yendo La hora Menos mal que no nos tenías Que contar mucho Ya Pero se nos está yendo Un poquito la hora Y aquella noche Y aquella noche Y aquella noche con aquellas hojas Fui a parar Al calabozo De Del ayuntamiento De Torre la Vega De Torre la Vega Y aquello era Que yo antes dije No sé por qué Fue el Que me metieron allí Pero no sabía ni por qué Sí Todas las fiestas De la patrona De mi pueblo Las pasé allí Y otro año Con motivo de no sé qué Pasé allí Unas navidades enteras Que me acuerdo Que vino mi madre El día noche buena Digo ¿Qué pasa? Creí que había pasado Alguien Venir aquí Pues no vengas Tú quédate allí Con la familia Esa que no pasa nada Fue a verme Ese tío mío Que me quería sacar Aquel día del calabozo Y la policía Me había sacado Estaban tomando champán Dijeron Ven Que vamos a tomar Una copa de champán Y entra Y me dice ¿Pero qué haces aquí? Digo Pues aquí Brindando con el enemigo Hombre Dijo Alba Y encima Digo ¿Qué quieres que diga? Y un poquito Para cerrar Esta buena noche Que hemos pasado Es la pregunta La pregunta Que le tiramos A todo el mundo Que viene por aquí ¿No? Es decir Una cosa que Cuando hemos hecho el ciclo Normalmente queremos Un poco recoger Lo que es la experiencia De militancia ¿No? Es decir ¿Por qué determinada gente Hace militancia? Y una de las cosas Que nos preguntamos Es si Para los que venís Si tiene sentido El militar en estos tiempos El mantener una militancia Cada uno En el lado que considere oportuno Ah, sí, sí Una necesidad Creo que la gente Tiene que estar comprometida Como que no ¿Pero por qué? Pues no sé Será una cuestión de conciencia Porque otra gente Eh Ah Buenas ganas de meterte No vas a sacar nada Pero Me siento obligada No podría pasar De lado Ni por esto Ni por muchas cosas más Que hay Estás Todo el día Con el agua Al cuello Si tuviéramos oportunidad Si todos estos Fueran jovencitos Que algunos lo son todavía Pero no voy a decir cuáles Y tú Ponte Ponte que todos Están en los años En que tú tenías 18 años ¿No? En esa época ¿Cómo les dirías? ¿Cómo les explicarías? ¿Cómo les intentarías convencer De la importancia De que cada uno Escoja su propia militancia Y pelee por ella? Pues no sé qué decirte Que es una obligación Casi moral Que tenemos Una obligación Aparte de la necesidad Tremenda que hay De De solventar Todos esos asuntos Nos compete Estamos obligados Todo lo que pasa Nos compete Y sobre todo La juventud Madre mía Que andan por ahí Entre la falta de trabajo Y la falta de todo Desperdigados Si tuvieran conciencia Estarían más motivados Para estudiar Para luchar Para defenderse No salen a la calle No se defienden de nada Hombre Salvo excepciones Pero yo creo que Que era necesario Decirles que Que tienen un compromiso Y una obligación Con la sociedad Con los demás Y ahora Yo os damos una oportunidad De participar Yo la verdad Que lo siento por vosotros No os he hecho mucho caso La verdad Que me he quedado Atrapado a este lado Pero bueno Ahora haciendo un esfuerzo Si queréis participar En este diálogo Si queréis plantear algo Antes de que Marisol Se nos vuelva Para Torre la Vega Paco Yo creo que me he quedado Un poco a medio Cuando regresaste Y ya voy a estar sola Porque si me ha ido El compromiso Con el sindicato unitario Yo esa parte Se ha quedado O yo me he enterado Como un poco que ando Si me puedes contar Cómo participaste Bueno Pues me uní a la rueda Yo cuando vine Muy despistada No Pero Pasó tiempo Pasó bastante tiempo Hasta que yo volví Al sindicato Si Pasaron Como no sé Cuando se murió Jaime Pasó ese tiempo Hasta que Jaime murió Que yo enseguida Pues me Me enrolé Antes había participado Pues en En unos de mayo Pero poco más Contacto Poco ¿Y sentiste diferente Esa experiencia Con el sindicato unitario De la experiencia antes? En esa construcción En la fila de los 60 ¿O era igual? Pues no No, es una cosa que Para mí siempre ha sido El sindicato Si en realidad La ORT Muy poco Siempre ha sido El sindicato Arropada Lo das todo Porque somos todos Como una familia Y te sientes enseguida Pues muy bien Es un poco Es un poco recuperar gente Sí ¿Pero habías vuelto a trabajar o no? No No Trabajé 19 años En la empresa No hubiera sido posible O sea que militaste El sindicato unitario Pero ya no trabajabas No 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 Me lo tragué Hubiera sido inútil ¿Qué te hubiera gustado decirle? Pues hombre Me hubiera gustado investigar por allí Si encontraba algo O alguien Con quien hablar Con quien hacer algo Pues hubiera muerto de Bueno Se murió de un infarto Solo que Se hubiera muerto primero Gracias a Dios Sí No 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 hubiera sido inútil Hubiera sido torcer Los planes de él Es como Como la lela esa Que se iba con el marido Y ni oye Ni entiende ¿Con lo que yo era que tú eres ¿No pensaste en rebelarte? ¿No? No 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 Por también Un poco miedo al carácter No era violento Pero Un poco así Y me iba a enfrentar ¿Y qué iba a conseguir allí? Que hubiera pedido ayuda a él Oye ¿Conoces aquí a alguien Que es en algún sindicato? Alguien Cobardía igual O No Para nada Yo por Por seguir esta línea De las preguntas Malintencionadas Quería Quería Acudir a un tópico ¿No? Es decir Antes estábamos hablando De Santander-Torrelavega ¿No? Entonces me gustaría preguntarte Desde tu visión ¿No? Y desde tu visión Un poco de Esta relación Santander-Torrelavega Desde el punto de vista De organizaciones Que incluso dentro de las propias Organizaciones No sé por qué Nos llevamos tan bien ¿No? Y Como yo soy de Santander Te pregunto Desde Torrelavega ¿Cómo ves tú esta cuestión? A mí Mira Me cuesta mucho Venir a Santander A lo que sea Porque me resulta incómodo Pero no tengo inquina Quiero decirte que Esta gente Oye Santander Pues yo no tengo Me da lo mismo Me divertía mucho Lo del fútbol Como Los torrelaveguenses Corrían hasta el Paredón A pedradas Al Racing Yo digo que Si se volvieran A equilibrar Los perseguiríamos Con bombas de rocina O si vuelve a suceder Sí No se sabe Que no se sabe No, si vamos así Vamos a empatar Pero vamos Yo esta gente ¡Ah Santander! ¡Mierda! Porque decir Uno que me decía De Santander un día No sé qué del pueblo Yo a mi pueblo Le llamo mi pueblo No digo mi ciudad Que no No tenéis playa De que no tenemos playa Tardo yo menos En ir a la playa Que yo tengo Que tú de Valdecilla Al Sardinero Tengo la playa Mucho más cerca que tú En Suantes Yo tardo Doce minutos En ir a la playa Y otro día Otro gilipollas Que dice ¿Cuándo fue? Bueno hace muchísimos años Claro ¿Qué no tenéis? Que no sé cómo lo enroló Dijo Si tenéis Seis números En el teléfono Y pues ¿Cuántos tienes tú? Con tal de reprochar Se conoce Que no supone en qué edad Vale, vale Pero no Cosas de eso Cosas de eso De decir Los santanderinos No, nunca me ha dado Por eso No No le encuentro Sentido además Yo cuando dicen De Santander O que tiene Santander Y digo Jolín que tiene Santander Hijo mío Es una maravilla Es una maravilla A mí me encanta Fijamos los trenes A la misma hora A las 7 de la mañana Salía El de Torre la Vega Y el de Marrón Estos trabajaban en Marrón Estaban deportados Deportados En Marrón Trabajaban allí Porque estos estuvieron Todos despedidos De los corrales de Buelna Ramón Este Sí, Ramón Alejandro Un montón Engañaz de Pedro Todos despedidos Por las comisiones ¿No? Con motivo de las comisiones Gente que se le volvió A reintegrar a su trabajo Con la ¿Con qué? La transición Sí Ahí está Y bajábamos por aquellas calles Yo matándome con los tacones Que no me apeaba Y siempre me acuerdo de aquello Yo vivía con Ramón Con su mujer y sus 5 hijos Pasé un año con ellos Muy bueno Es que Ramón era Un hombre maravilloso Tan comprensivo Y como te explicaba las cosas Y como controlaba Los hijos Y como Hablaba con ellos Fue Claro, cosa que nunca habías visto Un padre así El mío no era malo Pero Tampoco le dio por ahí Más una gente tan de derechas De hecho, fíjate Un hermano de mi padre De esos que estaban a la puerta de la iglesia Hasta hace 4 días Que En el Alfonso Pérez Sí Le mataron Ni Nunca en la vida se había metido en nada Nada más que un estudiante Tenía carujas Que sí, gafitas Que sí Y tú eres cura Que no, que no soy cura Pues le metieron 4 tiros Y nada más Por cierto, los rojos Y ahí estaba La puerta de la iglesia Yo no me había dado cuenta Que los habían quitado En Torre de la Vega había No sé Ah, que estaban ahí grabados los nombres Claro 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 Y ya, ya no están Pues solo nos queda Por cerrar Salvo que tengáis alguna curiosidad Que salvar en este momento Si no lo dejamos para otro rato Pues solo nos queda agradecerte Bueno, que ya me estabas gustando No Tenía alguna pregunta mala Pero Nada cosa, ¿no? Y pedir para ti Yo es una lástima Que de haberlo Yo guardado Porque tienes tantas cosas Pero un desastre Porque podías haber tenido cosas Con más conocimiento No está bien Más Más Acordarte de cosas importantes De por qué fue esto Por qué fue lo otro Pues no Pues para nosotros Iba robando Para nosotros lo importante Es que hayas compartido Tu experiencia con nosotros Hemos compartido Tu memoria Y tu desmemoria Y aquí vuelvo yo A aprovecharme A llevarme el caso Para los desmemoriados ¿No? Y aprovechar para Para agradecértelo Y pedir De los que han venido aquí A beneficiarse De tu discurso Y de tu gracia Un aplauso Para ti Gracias 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 Gracias